Te va a gustar, nena, con los palmeras por supuesto Si levantas la manito, si me abrazas el cuechito, yo te tomo la cintura moviendo pa' allá Un pasito pa' adelante, un pasito pa'l costado y tu cola se menea y todo para atrás Todo para aquí, todo para allá, muévelo nena que te va a gustar Todo para aquí, todo para allá, muévelo nena que te va a gustar Una media vuelta y lo meneas para acá, que te va a gustar Otra media vuelta y lo meneas para allá, que te va a gustar Todo para aquí, todo para allá, muévelo nena que te va a gustar Todo para aquí, todo para allá, muévelo nena que te va a gustar Te va a gustar Si levantas la manito, si me abrazas el cuechito, yo te tomo la cintura moviendo pa' allá Un pasito pa' adelante, un pasito pa'l costado y tu cola se menea y todo para atrás Todo para aquí, todo para allá, muévelo nena que te va a gustar Todo para aquí, todo para allá, muévelo nena que te va a gustar Una media vuelta y lo meneas para acá, que te va a gustar Otra media vuelta y lo meneas para allá, que te va a gustar Todo para aquí, todo para allá, muévelo nena que te va a gustar Todo para aquí, todo para allá, muévelo nena que te va a gustar Una vez me quedé, ahí dormido en la playa Y así yo soñé, que del cielo bajaba Un encambre de estrellas, y la luna plateada Y las olas del mar, con su luz salpicaba Sobre el mar divisé, divisé una cumbiamba Que al sonar de tambores, sobre el agua giraban Las parejas de estrellas, con esperma llevaban Carrusel de colores, parecía la cumbiamba Y de pronto surgió, una reina esperada Era Marta la reina, que mi mente soñaba A sus pies vi la luna, las estrellas, las aguas Y un himno de fiesta, las palmeras cantaban Era Marta la reina, que mi mente soñaba Carrusel de colores, parecía la cumbiamba Música 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 Miren, ahí viene ella Apenas esta, todo el mundo ya la mira Porque quieren que se mueva, muy despacito Usa el artista y cuando llega al escenario Todos ya le hacen la rueda Suavecito, muerde su boca y a poquito Ya se agacha y a los hombres desespera Y se acaricia, todo su cuerpo mojadito Y los muchachos gritan ya Obelaco, que se atamos re locos Obelaco, que se atamos del foco Ella lo mueve para adelante y para atrás Ya no hay nada que la pare, es una mujer ardiente Obelaco, que se atamos re locos Obelaco, que se atamos del foco Miren su cuerpo, esa es pura dinamita Porque a todos los excita, es una mujer ardiente Obelaco, que se atamos re locos Obelaco, que se atamos del foco Ella lo mueve para adelante y para atrás Ya no hay nada que la pare, es una mujer ardiente Obelaco, que se atamos re locos Obelaco, que se atamos del foco Miren su cuerpo, esa es pura dinamita Porque a todos los excita, es una mujer ardiente ¡Besame, besame, damelo ya! Enamorado estoy, no sé lo que me pasa Que cuando te miro, mi boca se calla Eres tú la chica, de mi corazón Y si tú te ofendes, te pido perdón Tu carita tierna, a mí me conquistó Y tu cuerpo hermoso y bello, a mí me enamoró Y por eso, dame un beso, dámelo ya Que me muero, si no me lo das Dame un beso, dámelo ya Que me muero, si no me lo das Dame un beso, dámelo ya Que me muero, que me muero, si no me lo das Dame un beso, dámelo ya Que me muero, que me muero, si no me lo das Caramelito Y a ti que te gusta tanto, ay caramelo santo Y a ti que te gusta tanto, ay caramelo santo Caramelo, caramelo, caramelo Que rico caramelo que lo traigo pa' ti vivir Y a ti que te gusta tanto, ay caramelo santo Y a ti que yo no traigo de coco y piña De piña para la niña Y a ti que te gusta tanto, ay caramelo santo Y a ti que te gusta tanto, ay caramelo santo Caramelo, 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 caramelo Que rico caramelo que lo traigo pa' ti vivir Y a ti que te gusta tanto, ay caramelo santo Que yo no traigo de coco y piña De piña para la niña Y a ti que te gusta tanto, ay caramelo santo Pero que rico caramelo Corre que te cachumbe a vagabundo Corre que te cachumbe Corre que te cachumbe a vagabundo Corre que te cachumbe Rosa linda Corre que te cachumbe a vagabundo Corre que te cachumbe Invergüenza Corre que te cachumbe a vagabundo Corre que te cachumbe Ojo y piña Corre que te cachumbe a vagabundo Corre que te cachumbe Y a ti que te gusta tanto Ay, caramelo santo Y a ti que te gusta tanto Ay, caramelo santo Caramelo, caramelo, caramelo Que rico caramelo que lo traigo pa' ti Y a ti que te gusta tanto Ay, caramelo santo Y a ti que te gusta tanto Ay, caramelo santo Y a ti que te gusta tanto ¡Ay, Carmelo Santo!